¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Rax. En este vídeo vas a ver cómo puedes criar Kabat sólidos de hasta 1000 de platino. Primero de todo, para criar un Kabat necesitas hacer la convergencia Marte y completar la aventura del aullido de Kubrow. Luego debes farmear el plano Segmento de Actualización de Incubadora de Kabat. Puedes farmearlo en Hidro. Lo construyes y para construirlo necesitas Cristal de Argon, que lo puedes sacar del vacío. Código genético, que lo consigues escaneando Kabat con el escáner de Symaris. Aparecen Deimos. Y placas de aleación, que las puedes sacar de Venus. Segundo punto, para criar los Kabat necesitas un núcleo de energía de la incubadora y 10 códigos genéticos de Kabat. Una de las formas más rápidas que conozco, con la que puedes sacar un código por minuto mínimo, es tener matriz cruzada para tener probabilidad de escaneos dobles, batería solar para no gastar cargas del escáner e hilo vector para escanear más rápido. También el Heliocor por si matas los Kabat sin fijarte para que se escaneen. Todo esto se compra en Symaris. Os dejo en la tarjeta un vídeo para farmear reputación de Symaris rápido. También te hará falta la balística Prime, que crea espectros escaneables cuando matas con el ataque cargado. Te equipas el Warframe más rápido que tengas, con Entrampar. Pones modo solo invitados, captura en Deimos, haces la captura, te equipas el escáner, buscas los Kabats, los entrampas, los escaneas, matas con ataque cargado de balística, escaneas el espectro y repites. Suelen salir por parejas, unos 4 por partida, y sacarás hasta 7 códigos aproximado en 3-4 minutos. Con todo esto ya puedes criar Kabats aleatorios muy rápidamente. Ahora vamos con los Kabats sólidos. Los Kabats sólidos son Kabats de un único color, en pancha, lomo, patas y codos. Para criarlo hace falta tener el plano para sacar improntas, la plantilla de código genético, y además tener Kabats con las partes del color que quieres sacar. Por ejemplo, si quieres sacar amarillo mesa, necesitas un Kabat con pancha amarillo mesa, otro con lomo amarillo mesa, otro con patas amarillo mesa y otro con codos amarillo mesa. Contra más partes del mismo color tenga el Kabat, más probabilidad hay que que te salga. Hay que criar muchos Kabats para que te salgan 4 partes del color que buscas. Te recomiendo hacer un Excel o una lista para anotarlos y no liarte. Además, yo empecé a llamarlos con letras en función del color que quería sacar de ellos. Por ejemplo, los Kabats que quiero sacar en blanco, B1, B2, B3... Para que te hagas una idea de lo que cuesta, mi primer sólido, Gris Verdugo, que es un color común, fue el Kabat número 60. De ahí que puedas llegar a costar hasta 1000 de platín. Puedes ir comprando improntas de Kabats que tengan alguno de los rasgos que buscas, como las partes blancas o que seas mixta. Estas improntas se venden desde 10 hasta 40 PL. Cuando tengas los Kabats, con las partes que necesitas, ya puedes empezar a cruzarlos. Es raro que te salgan los colores que buscas a la primera. Ten paciencia. Por ejemplo, yo para sacar Gris Verdugo, cojo A6, que tiene pancha y patas blancas, y lo cruzo con Garra, que tiene lomo blanco. Por suerte, me salió un tricolor a la primera, pero luego para sacar codos tuve que cruzarlos 6 veces. Llamé al tricolor B1, lo crucé con Macri, que tiene codos blancos, y me salió igual a B1, otro tricolor. Pero lo llamé B3 para diferenciar las improntas. Luego lo crucé el tricolor con A7, también tiene codos blancos, y me salió uno con dos partes blancas, incluyendo codos. Lo llamé B4, empecé a cruzar el tricolor con este B4, para tener más probabilidad, y me salió otra vez igual a B1, otro tricolor, que lo llamé B5. Me quedé sin improntas de B1, empecé a usar B3, y me salió uno con dos partes blancas, pero sin codos. Volví a cruzar B3 y B4, y me salió otro tricolor que tenía los codos, que llamé B7. Esto es perfecto ya. Los crucé los dos tricolores, y me salió sólido. También puedes comprarlo. Este kabat se vende por 400 platino. Una vez que tienes un sólido, de esta hay siempre dos improntas guardadas para poder criarlo indefinidamente, e ir vendiendo sus improntas. Yo le saco las tres improntas, cojo dos, vuelvo a criarlo, le saco tres, y ya tengo cuatro. Dos improntas para vender, y otras para cuando lo venda, poder repetir el proceso y volverlo a criar. Para los precios me guío de esta tabla. Sé que es de 2020, pero se sigue usando de base. Los más caros son smitta, con color ultra raro, cola pavo real, pelaje vasca, y las orejas con mechones o cabeza de vasca. Si quieres sacar sólidos con estas características, lo mejor es que hagas uno con las características, sin centrarte en que sea sólido, solo que sea cola pavo real, pelaje vasca, y las orejas con mechones o cabeza vasca. Y cuando lo tengas, lo vas cruzando con el sólido hasta tener el sólido con las características. Para vender y comprar kabats sólidos, lo mejor es usar Discord. Os dejo en la descripción el Discord que yo uso. Cuidado con los sólidos falsos, la apariencia se puede modificar, y la cola y cabeza cambian. Para evitar esto, debéis ver en el trade que la impronta es la que vosotros queréis. Y hay colores que desde la impronta se ven mal, como gris verdugo con púrpura antimoa, o rojo erupcionador con rojo drek, no se diferencian. Lo mejor si no te fías, es una captura por grupo o Discord, donde se vean todas las partes del mismo color, y ver que no se hayan añadido colores ni pelajes. Con esto estaría todo, cualquier duda dejarla en los comentarios, yo os responderé encantado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao.